Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Mi nombre es Carmen Martínez y les doy la bienvenida a esta zona de entrevista. Hoy nos acompaña aquí en el Foro de Zona Franca el dirigente estatal del Partido Acción Nacional en Guanajuato, Román Cifuentes Negra. Hoy te vamos a estar platicando de algunos temas de interés coyuntural en esta situación del desabasto y de la violencia en Guanajuato. Además del papel que estará jugando Acción Nacional, tanto a nivel estatal como a nivel federal, colocándose como la primera oposición en el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Le doy la bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien, Carmen. Un gusto estar aquí contigo en este espacio de Zona Franca, tan reconocido, ya con tanta calidad que tienen, y poder intercambiar esos puntos de vista para todos los televidentes, para todos los cibernautas. Pues muchas gracias. Qué bueno contar con su presencia. Y creo que un tema que por lo pronto nos interesa y nos aflige un poco a los guanajuatenses son dos cuestiones que se están dando de manera paralela y que tienen relación con el actuar del gobierno federal. Uno es el tema del desabasto de gasolina, que ha estado pegando a la entidad desde hace algunas semanas. Y bueno, también la relación que esto puede tener con el aumento del clima de violencia. Pero me gustaría empezar primero por el tema del desabasto. ¿Cómo ha visto la dirigencia del PAN esta estrategia impulsada por el gobierno federal para el combate al robo de combustible? Yo creo que aquí habría que señalar dos tiempos en esta situación. Primero, lo que hemos visto y en lo que todos hemos coincidido es que nadie, nadie está en contra de que haya un combate al robo de combustible. Nadie está en contra de que se combata el huachicol. Lo que nosotros hemos señalado y lo que nosotros hemos manifestado es una falta de estrategia y es una falta de sensibilidad para no haber afectado a todos los ciudadanos como lo están haciendo. El tema del combate al robo del combustible, el tema del huachicol, es un tema que Guanajuato tenía pendiente. Desde la anterior administración, el licenciado Miguel Márquez Márquez, el anterior gobernador, hizo señalamientos muy puntuales y muy concretos de la gravedad de esta problemática. Si ustedes se acuerdan, Carmen, todos los medios de comunicación aquí dieron parte y dieron nota de esos desencuentros que tuvo el exgobernador Miguel Márquez Márquez con los directivos de Pemex, con funcionarios y secretarios del gobierno federal anterior. ¿Por qué? Porque no se atendía a esta problemática. A esto le agregamos el hecho de que este delito del robo de combustible, al día de hoy, no está tipificado como grave. Y es decir, las gentes que se detenían por esta materia salían libres bajo fianza. Entonces, era un problema que se estaba haciendo muy, muy grave cada vez más en Guanajuato. Esta situación, por eso para nosotros los guanajuatenses, esta situación es muy importante que se haya empezado a combatir y que se haya dado este ataque frontal. Lo que nosotros vemos aquí en el caso concreto de esta crisis que se está dando, lo que nosotros vemos es que primero hubo un desabasto. Así es. Un desabasto tomado o llevado a cabo por malas decisiones. Si recordamos y hacemos una secuencia de cómo se dio esta problemática, recordaremos que esto empezó al finalizar el año 2018 y al iniciar los primeros tres o cuatro días de este 2019. Y en esos momentos al presidente de la República se le empezó a señalar y se le empezó a decir que había crisis de desabasto de gasolina en los estados del centro del país, en los estados de la región centro-occidente. Los primeros días el presidente de la República dijo que eso no era real, que no había desabasto, que había gasolina suficiente. Hubo incluso una campaña de radio diciendo no falta la gasolina, hay gasolina suficiente. Y cuando nosotros veíamos que era algo totalmente alejado a la realidad. Los siguientes dos días el presidente dijo que no había desabasto, que era una estrategia de la prensa fifí, incluso los acusó de inventarla. Después, al quinto o sexto día, empezó a decir que efectivamente había desabasto, pero que era porque había sabotaje hacia los ductos. Lamentablemente tenemos que enterarnos por medios de prensa de comunicación extranjeros que el desabasto tiene más que ver con malas decisiones. Tiene más que ver con el hecho de que el director de Pemex y el gobierno federal suspendieron la compra de crudo ligero, suspendieron la compra de gasolina a Estados Unidos y suspendieron compras del componente químico para llevar a cabo el proceso de refinación de crudo ligero. Y esto es lo que hay detrás de ese desabasto. Es decir, primero fue el desabasto por malas decisiones y después recurrieron al tema de inventar la guerra contra el huachicol. Y aquí es lo que nosotros vemos como grave. Aquí el presidente de la república, el gobierno federal, le ha faltado al respeto a los guanajuatenses y a los mexicanos. El mismo director de Pemex, una semana y media después, admite que no tienen inventarios del componente MTB y que no tienen inventarios de crudo ligero. Entonces, obviamente, fueron precisamente el haber cancelado estas importaciones de parte de Estados Unidos. Fue lo que dio a la crisis de este desabasto. Y después, dos semanas después, salen diciendo con la peregrina ocurrencia de que apenas van a comprar 500 pipas y de que apenas van a contratar 2 mil choferes. Entonces, ahí es donde vemos que detrás de toda esta crisis hay improvisación, hay ocurrencias y realmente el tema del robo del combustible no han sido más que un pretexto para tratar de ocultar malas decisiones. Eso es lo que nosotros vemos. Y nosotros vemos aún más grave el tema de que este presidente de la república diga que no hay daños económicos a los sectores productivos del estado de Guanajuato. Vemos aún más grave que a este presidente de la república no le estén informando que la tragedia de Hidalgo, por ejemplo, se pudo evitar. A las 2 de la tarde descubrieron esa famosa toma clandestina y la explosión se da prácticamente 5 horas después. Para nosotros eso es lo que es verdaderamente grave. Nosotros vemos que hay una falta de solidaridad de este gobierno federal, vemos que hay una falta de sensibilidad de este gobierno federal de haber tomado una decisión con mucha estrategia, con mucha inteligencia, de no haber buscado afectar en lo menos posible a los ciudadanos. Entonces, ahí están las consecuencias. Hoy en día lo que nosotros estamos surgiendo es que ya por fin se dé certeza, que ya por fin se entere a la población, a los sectores productivos del estado, cuándo se va a normalizar y cuándo se va a regularizar el abasto de la gasolina en estos estados del corredor del centro occidente, del centro del país. Yo creo que para nosotros eso es lo más importante. Nosotros siempre hemos dicho, hay que combatir el robo ilegal del combustible, hay que atacarlo y hay que enfrentarlo. Pero hay que hacerlo con estrategia y hay que hacerlo con inteligencia. Aquí lamentablemente en este desabasto lo que vemos no es que haya sido prioridad el robo del combustible. Vemos que este desabasto fue producto de malas decisiones de la dirección de Pemex y del gobierno federal. Oiga, si le parece vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir platicando de este tema. Claro que sí. Y bueno, seguimos aquí en la zona de entrevista dialogando con el dirigente estatal del PAN sobre temas importantes que están ocurriendo en el estado de Guanajuato. Y bueno, pues vamos a continuar hablando de este tema del desabasto del combustible y la relación que tiene con el asunto de la violencia. Presidente, me gustaría a mí también preguntar un poco. Mucho se ha hablado desde el pasado, la administración del gobernador Miguel Márquez Márquez, pues de esta relación que tiene el robo de combustible hacia el incremento en la violencia que se está dando en Guanajuato. Se han tomado también medidas importantes ahora con el gobernador Diego Sinue como un programa frontal de combate a la delincuencia. ¿Cómo ve usted esta relación? Y bueno, si se está dando o no una comunicación más cercana entre el gobierno estatal y el federal en este asunto. Sí, mira, yo creo que aquí hay que puntualizar una situación que para mí me parece muy importante. Primero, durante todo el gobierno federal de la administración anterior, hubo un total abandono hacia la importancia de atender este problema. Hubo una falta de atención, hubo una falta de dedicación a efectivamente darle el seguimiento tan oportuno que esta problemática estaba representando. Mucha gente se preguntaba anteriormente por qué veíamos violencia muy acrecentada en otros estados de la República, del Norte, en algunos estados como Guerrero, mismo Michoacán, y esa violencia se tardó en llegar a Guanajuato. Así es. Yo creo que en aquel entonces teníamos una coordinación muy efectiva en materia de prevención y en materia de operatividad con el gobierno federal. Cuando llegó esta nueva administración del gobierno de Enrique Peña Nieto, esta coordinación se terminó. Y a esto agregamos que hay una desatención por parte de funcionarios y directivos de Pemex a la problemática que se estaba dando del robo de hidrocarburos. Esto fue generando un caldo de cultivo que en todo momento fue denunciado, en todo momento fue señalado. El gobernador Miguel Márquez Márquez en su momento lo hizo saber, exigió la atención muy puntual por parte de funcionarios y directivos de Pemex, de parte del mismo gobierno federal, incrementar la operatividad, incrementar las acciones de mayor presencia de policía federal y recursos federales en el estado de Guanajuato. Esta finalmente nunca se concretó, nunca se tuvo ese apoyo y ese auxilio. El primer diagnóstico que tiene el presidente electo López Obrador respecto de la problemática del robo de hidrocarburos aquí en el estado lo tiene de manos precisamente del gobernador Diego Sinué, quien le señala en los acercamientos previos, quien le señala de qué tamaño era la problemática del robo de hidrocarburos aquí en el estado y cómo esto había detonado este clima de inseguridad y de violencia que no, que no este, vamos a decir que se nos ha agravado en los últimos 3, 4 años, y que tiene que ver precisamente con esa disputa de cárteles que primero se disputaron, estaban en el tema de la droga y ahora después fue la disputa por el trasiego del robo del combustible. Ese diagnóstico el gobierno del estado lo tiene de manera muy clara y muy precisa. Al ser competencia de la federación, se les entrega a la federación, se pone en manos de la federación, se solicita el apoyo, se solicita el auxilio. En su momento el gobernador Miguel Márquez Márquez también hizo esfuerzos desesperados, incluso se llegó a la necesidad de hablar de establecer una policía militar en el municipio de Irapuato, traer más elementos del ejército para coadyuvar en este tema. ¿Qué es lo que nosotros vemos con el nuevo gobierno? Nosotros vemos que el presidente López Obrador ha reconocido que la problemática específica de Guanajuato en gran medida tiene que ver con el robo del combustible, tiene que ver con el asunto de los cárteles que se disputan el huachicol. Entonces, este esquema ya es un cambio de señal, es un cambio de paradigmas, hay un reconocimiento. El tema es ahora que esta coordinación y esta colaboración tiene que ser más efectiva, tiene que ser más eficaz, tiene que dar mejores resultados. El pasado martes hubo un operativo en el municipio de Villagrán. Así es. Vimos la actuación de fuerzas federales, de fuerzas estatales, en el cual están coordinándose, sumando esfuerzos, sumando elementos y sobre todo sumando recursos materiales y estratégicos para atender precisamente esta problemática. Yo creo que ante este cambio de señal y en este reconocer por parte del gobierno federal que aquí está uno de los principales problemas que está generando la violencia en Guanajuato, en esta medida poco a poco Guanajuato tiene que ir cambiando esa estadística de incidencia delictiva, específicamente de homicidios dolosos, que se venían presentando. Ahora bien, perdón, me gustaría a mí preguntarle también, el PAN como partido del que emana el gobierno estatal, ¿cómo asume este costo y esta situación de violencia en Guanajuato? Tomando en cuenta que a veces las personas no saben si una cosa depende del ámbito estatal o del federal. No, mira, yo creo que el tema del trabajo de la Procuraduría, de la impartición de justicia, la persecución de los delitos, tiene que ser cada vez más eficaz. Yo creo que ahorita ya hay una coincidencia, ya hay un reconocimiento de los dos órdenes del gobierno que son los principalmente involucrados en este esquema, que es gobierno estatal y gobierno federal. Y en ese sentido se tiene que mejorar y se tiene que cambiar radicalmente la estadística y sobre todo la incidencia delictiva. Yo, nosotros apostamos a este trabajo serio, a este trabajo de mucha dedicación en el cual el gobernador se está comprometiendo. El gobernador, para cambiarle este rostro a Guanajuato, ante esta problemática, ha emprendido acciones muy importantes. Primero es mejorar de manera radical las condiciones de los elementos de seguridad pública. Es decir, generar que tengan mejores ingresos, que ningún elemento de seguridad pública de nuestros municipios pueda ser sometido, pueda ser sobornado o pueda ser pervertido por los cárteles del narcotráfico o del robo ilegal de combustible. Eso por un lado. La otra. Este gobernador también está intensificando un plan de prevención que ataca muchas bases y elementos sociales. Es decir, vayamos a trabajar y a recomponer el tejido social. Y lo hace con conocimiento de causa. Recordemos que Guanajuato llegó a ser el estado número uno en la incidencia de robo a los trenes. ¿Recuerdan? Y precisamente en la gestión de Diego Sinue cuando era secretario de Desarrollo Social y Humano se implementaron acciones y programas preventivos trabajando desde la base social con la gente. Y a partir de ahí se invirtió totalmente esto. A partir de ahí tenemos que Guanajuato pasó a ser el último, o sea, donde menos incidencia de ataques a las vías de comunicación tenemos, al ferrocarril. Y esa parte también Diego la está asumiendo. Y está tomando también el tema de que los municipios trabajen un esquema cada vez más profesional las acciones de prevención. Es decir, que no sea una situación en la cual estamos improvisando o en la cual nos limitamos solamente, con perdón de la expresión, a dedicar uno o dos elementos a labores preventivas de corto, mediano y largo plazo. No, estamos trabajando, y el gobierno estatal así lo está haciendo, en un planteamiento integral en materia de prevención a corto, largo y mediano plazo. Estas son de las cuestiones, aparte de involucrar también de manera más efectiva la participación ciudadana, estas son de las partes que necesariamente van a dar este cambio. Entonces, le sumamos un cambio de discurso de parte del gobierno federal a reconocer el tema de la problemática del robo de hidrocarburos, el famoso huachicol, como un tema grave, que tenemos que combatir federación y Estado. Eso es muy importante. Segundo, fortalecemos las corporaciones de seguridad pública de los municipios. Esto es algo también muy importante. Fortalecemos acciones de prevención a partir de la base de la sociedad, de la base comunitaria. Esta es la parte que nos va a ayudar a cambiar en mucho esto. Y yo creo que esa parte la gente la va a reconocer. Esa parte la gente la va a reconocer como acciones de buen gobierno que efectivamente llevan a cabo gobiernos de acción nacional. Y yo creo que esa parte necesariamente va a dar buenos resultados. Ahí se va a ver un cambio radical. Y esperemos que ahorita, por ejemplo, lo que se está buscando, que el delito del robo de hidrocarburos, efectivamente que ya concluya esa reforma, que efectivamente quede ya penalizado como delito grave, que efectivamente merezca prisión preventiva, son de las acciones que poco a poco van a ir dando este cambio, este cambio radical. Y obviamente le vamos a cambiar este rostro a Guanajuato. Volveremos a ser un estado muy tranquilo. Yo creo que todos los guanajuatenses es lo que necesitamos y también lo que deseamos. Si le parece, vamos a una pequeña pausa. Regresamos aquí a Zona de Entrevista, platicando con Román Cifuentes Negrete, dirigente estatal del PAN. Volvemos a este bloque de Zona de Entrevista, ya estamos platicando con Román Cifuentes Negrete, dirigente estatal del PAN. Hablábamos hace unos momentos de la situación de violencia que se vive recientemente en Guanajuato y cómo se está afrontando de parte del gobierno estatal que encabeza Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Y bueno, dirigente, me gustaría preguntarle, creo que otro tema que nos preocupa a los guanajuatenses y que tiene una relación con el asunto de la violencia es la permanencia o no de Carlos Amarripa Aguirre ahora en la figura como fiscal general. Mucho se ha hablado de esta postura que tiene Acción Nacional defendiendo un asunto de no al fiscal carnal en el ámbito federal y de que aquí en Guanajuato los legisladores panistas han dado su respaldo y su aval a Carlos Amarripa, a quien colectivos, activistas y una parte de la sociedad también considera como un fiscal carnal. ¿Cómo se asume esta postura a nivel estado y en qué difiere del tema federal? Mira, yo respetamos obviamente todas estas opiniones que se han dado. Nosotros hemos manejado claramente un diagnóstico de por qué la seguridad en los últimos años presentó estos niveles de conflictividad en Guanajuato, que mucho tiene que ver precisamente con la falta de atención de parte del gobierno federal a un tema muy delicado y muy grave como era el tema del robo de combustibles, el huachicol. En el caso concreto de Guanajuato, ¿por qué nosotros hemos dicho sí a la continuidad de Carlos Amarripa y por qué a nivel federal mantuvimos una postura diferente? Bueno, lo que nosotros hemos manifestado específicamente es estar en favor de una fiscalía que dé resultados. En este caso, una fiscalía también que esté ajena a una situación de compadrasgo o de amiguismo. Lo que nosotros hemos señalado de manera muy clara y de manera muy precisa es que, por ejemplo, Carlos Amarripa no es ni militante del PAN, no es una persona que sea un amigo de toda la vida de Diego Sinué. Es una persona que ha hecho carrera en la procuraduría, que ha venido ascendiendo en el escalafón de la procuraduría desde el nivel más bajo hasta al ser el procurador. Pero Carlos Amarripa no pertenece al PAN. Pero se habla de que esta relación o esta carrera que se ha hecho Carlos Amarripa ha sido durante los gobiernos del PAN, primero con Juan Manuel Oliva, después Miguel Márquez. ¿Esto no lo vincularía a Acción Nacional de alguna manera? No, yo creo que no. Yo creo que ahí él ha gozado de una total independencia. Nosotros, como PAN, él no forma parte del PAN, nunca se ha sometido a intereses del PAN, a una situación de estrategia de panismo como tal. Él ha venido desempeñando un trabajo serio, honesto, responsable al frente de la procuraduría. Nosotros lo hemos dicho. O sea, los últimos tres o cuatro años que estos índices de delincuencia y de incidencia de homicidios se presentaron en Guanajuato no es por la omisión de la procuraduría del Estado. Es por una omisión y una falta de atención de parte del gobierno federal a un delito de competencia federal en el cual la procuraduría hacía su trabajo, la procuraduría del Estado hacía su trabajo y estas personas, este, era más fácil que ellos tardaran en salir que lo que nosotros tardábamos en detenerlos, ¿no? Por eso se hablaba de la famosa puerta giratoria. Por eso se decía, este, hay mil y tantos detenidos y no hay un solo consignado, no hay uno solo que llegue a juicio, llegue a sentencia. Por eso se hablaba de esa desatención y de esa falta de puntualidad de parte del gobierno federal para atender esta problemática en Guanajuato. Y esta problemática específica que ha generado esta incidencia delictiva en homicidios dolosos en Guanajuato tiene que ver con un esquema cuyo ámbito de atención está en la federación. Y por eso nosotros decíamos, no todo es atribuible al 100% al esquema de la procuraduría. La Procuraduría del Estado hace lo que puede, la Procuraduría del Estado está trabajando lo que puede. Y por eso nosotros señalábamos esto. El tema de un fiscal carnal fue una denominación que surgió cuando en su momento Enrique Peña Nieto quería poner a un prominente militante del PRI, del Senado lo quería poner como fiscal. Después, en el esquema de López Obrador, bueno, pues nosotros vimos las principales figuras que López Obrador quería poner, uno era Bernardo Batis y el otro era Alejandro Gers Manero, el nombre de la abogada, no lo recuerdo. Pero también son gente, en cierto modo, Bernardo Batis, pues es una gente ligada de toda la vida, amigo personal de López Obrador, militante de Morena. Y en ese sentido nosotros decíamos, por eso cabe ya decir que hay un fiscal carnal y por eso aquí nosotros decíamos, te compro la idea de una fiscalía que sirva. Y para nosotros la fiscalía de Guanajuato, quitando este esquema en el cual el tema de esos homicidios que se derivan de unos asuntos que son competencia de la federación, yo creo que la Procuraduría está comprometida en dar buenos resultados. En ese sentido, ¿el PAN pondría algún margen de tiempo para que Carlos Amarripa ya como fiscal esté dando resultados? Claro. ¿O estaría haciendo algún tipo de exigencia para apretar el cinturón en cuanto a los resultados que dé la fiscalía? Mira, yo creo que el tema del fiscal aquí en Guanajuato está sujeto a que en un corto plazo tiene que dar resultados. La postura del PAN no ha sido de extender un cheque en blanco ni salvoconductos de que le vayan a durar todo el sexenio. Aquí la Procuraduría General de Justicia, la Fiscalía del Estado de Guanajuato estará obligada a dar resultados en el corto plazo. Eso es radical y eso es contundente. Muy bien. Finalmente me gustaría preguntarle ¿qué retos vienen ahora para Acción Nacional aquí en Guanajuato? Tomando en cuenta la posición que también está ocupando Acción Nacional a nivel federal como la primera oposición y el crecimiento que también ha tenido Morena en la entidad. Sí, mira, yo creo que vamos a tener que seguir a nivel federal hemos marcado una línea de ser una oposición seria, honesta y muy responsable. Marcando todos aquellos excesos y todas aquellas situaciones en las cuales el gobierno federal está incurriendo y que van en detrimento por ejemplo del federalismo. A nivel federal los diputados y senadores del PAN fueron los primeros en señalar la voz firme y contundente en contra de estas figuras de los famosos superdelegados que van en contra del federalismo que son figuras que claramente está demostrado vienen a operar solamente una base de clientelar electoral para los periodos de elecciones. Y la clara muestra es lo que está pasando ahorita, ¿no? Ese famoso superdelegado de aquí de Guanajuato durante la crisis de... durante toda esta crisis del desabasto yo creo que lo único que ha salido a declarar es a crear desinformación no ha ayudado en nada al contrario ha estorbado en mucho y nos deja de manifiesto que lo que vienen es a operar una clase una... vamos a decirlo una base clientelar de asistencialista con fines electorales eso es lo que nos queda muy claro y Acción Nacional va a seguir denunciando esto situaciones como esta va a seguir denunciando algunos errores que está cometiendo el gobierno este... federal algunos abusos que está cometiendo por ejemplo por esa intromisión que tiene con el poder este... judicial con la Suprema Corte en ese sentido Acción Nacional va a seguir siendo firme y lo va a seguir denunciando nosotros en el estado de Guanajuato estamos comprometidos primero a que nuestros alcaldes a que nuestros servidores públicos rindan buenas cuentas rindan buenos resultados que la gente los vea congruentes sensibles cercanos a la gente que la gente siga viendo en el PAN una opción realmente este... viable para seguir dándole buenos gobiernos a Guanajuato que Guanajuato no detenga su desarrollo hoy lo que sí es muy claro y que la gente ve es que el desarrollo de Guanajuato está en peligro está en peligro ¿por qué? porque vemos malas decisiones que hoy están afectando a la industria al comercio a los campesinos a los trabajadores al limitarnos el suministro de gasolina hoy estamos viendo en peligro el desarrollo de Guanajuato cuando las empresas maquiladoras no pueden llevar a cabo su ciclo de producción ¿por qué? porque hay maestros de la coordinadora bloqueando las vías del ferrocarril y tenemos a un gobierno federal que dice que no va a actuar y sabemos por qué no va a actuar porque hay 40 diputados de la coordinadora nacional de la CENTE que forman parte de Morena y obviamente por eso no van a actuar porque tienen pactos de complicidad hoy vemos con mucha tristeza que este desarrollo de Guanajuato se puede ver truncado con un presidente de la república que dice que no hay daños por el desabasto por un presidente de la república que cada vez lo vemos más mesiánico ya en una ocasión dijo que él no se pertenecía a él que él ya le pertenecía al pueblo y que él interpretaba al pueblo en días pasados dijo que el espíritu de Juárez gobernaba a través de él entonces esto es lo que pone en riesgo el desarrollo de Guanajuato este tipo de situaciones ahora nos tocó el día de ayer escucharle la ocurrencia de decir que la guerra contra el narcotráfico ya había terminado entonces decimos pues nos dejó en estado de indefensión ¿verdad? o quién ganó porque no hemos visto que haya detenido a ningún solo narco no hemos visto que haya enjuiciado a ningún gran capo y no hemos visto que haya metido a ningún elemento de la justicia militar de la justicia del gobierno federal anterior que estaban involucrados con ellos a ninguno lo ha metido a la cárcel entonces decimos ¿qué está pasando? hay un pacto de impunidad eso sí de López Obrador y del antiguo gobierno que es lo que está haciendo mucho daño a Guanajuato yo creo que eso es lo que la gente va a ver y va a reconocer que el PAN puede seguir representando una opción viable de gobierno que el PAN puede seguir representando una opción de buen gobierno para Guanajuato y para los municipios y que seguiremos nosotros como panistas esforzándonos en ser congruentes en ser esa opción que los ciudadanos quieren cercanos a la gente de buenos resultados y de buen gobierno ese es nuestro esquema en el cual ahorita estamos enfocados en trabajar hoy vemos que el gobierno federal está haciendo una base clientelar enorme terrible y que en base a la misma va a querer mantener y conquistar el poder a la mala porque eso es hacer las cosas a la mala nosotros como panistas vamos a estar del lado de los ciudadanos de los ciudadanos libres a la gente le vamos a decir pues sí si te llegan estos apoyos del gobierno federal agarren lo que les dan pero que recuerden que la dignidad vale más y que la libertad no se vende y que debemos vigilar la libertad de México y de Guanajuato pues yo le agradezco mucho esta charla que tuvo con nosotros hoy para zona de entrevista como siempre reiterarle que esta es su casa y que estamos en toda la disposición de seguir con esta charla y con esta conversación bueno pues mi nombre es Carmen Martínez estuvimos hoy con Román Cifuentes Negrete dirigente estatal del Partido Acción Nacional aquí en el estado de Guanajuato le agradecemos muchas gracias muchas gracias chau chau Gracias por ver el video.